Aline, ya después de tener todo bien mezclado en el bol, te veo que lo pasamos a mesa, ¿verdad? Sí, lo pasamos a mesa. Hay que trabajar un poco la masa y estirarla después y volver a amasar y así. Y por último, hay que poner un papel, la mejor manera es estirarla en un papel vegetal, con otro papel vegetal encima, que ahora voy a hacer y vas a ver, para que no se pegue. Claro, para que te sea mucho más sencillo poderlo trabajar. Aquí se hace brazo, ¿eh? Sí, no hace falta el gimnasio, no. Bueno, aunque lo necesite. Sí, seguimos amasando y hacemos así, ponemos un pedazo de papel vegetal arriba y otro abajo, para que no se pegue, porque esa masa se pega muy fácilmente, aunque si la rodilla es antiadherente, pero mismo así, ¿no ves? Esto es un rodilla antiadherente y me comentabas que desde tu página podemos comprar ciertos accesorios. Sí, tengo una tienda online y se puede comprar todo, hay de todo allí, todo ese tipo para repostería, rodillos, colorantes, harinas, de todo. Veo que lo que hacemos es que intentamos que quede lo más fina posible. Para que las palmeritas se queden muy finitas y, bueno, nos queden duras y te rompa el viento. Entonces, vamos amasando y ahora, ¿qué es lo que haces para preparar bien la masa para la palmera? En este caso voy a echar azúcar porque vamos a hacer las palmeritas y entonces hay que echar azúcar, mucho azúcar. Vamos, que un delight tiene poco el postre, pero vamos, que... El secreto está en el azúcar, ¿no? Ahora vas amasando... Sí, amas otra vez... Para que el azúcar quede impregnado, ¿no? Exactamente, impregnado en la masa, ¿vale? La abrimos, hacemos un cortecito aquí para medir, pasaré donde va con mucho cuidado. ¿Lo doblas al centro? Esto es, las dos partes, se rompe porque esta masa es... ¿Vale? He hecho otra vez azúcar. Ahora no hace falta pasar el rodillo, en un caso de una masa normal, sí, pero en esta no. En esta no porque queda demasiado... Ahí no va a coger la forma de las... De lo que es la palmera. Veo que haces como un rulito. Eso es. El secreto está en hacer el rulito. Lo hacemos así, echamos más azúcar. Lo hacemos con la mano. Como he dicho, porque si pasa el rodillo aquí ya no va a coger la forma de las palmeritas, la masa. Es mejor lo que con la mano. Todo bien, bien recubiertito de azúcar, ¿verdad? Sí. Aline, dinos cuál es tu página para que la podamos visitar. Vale. Mi página pues es dulcecocinasingluten.com Y ahí tenemos recetas, accesorios... Recetas, curares, algo sobre la enfermedad... Bueno, hay que decir que esta masa es distinta. Entonces, por eso no nos ha cogido la forma que conocemos de corazón de la palmerita. Exactamente. Me queda como un brazo y estoy cortando un trocito. Muy finita y cortada. Aline, una vez cortadas... Pues hay que echar un poco de azúcar. Cuanto más azúcar, pues más ricas están. Pero bueno, si después de hechas, si queréis pasar por el chocolate, tampoco hace falta poner tanto azúcar. En un caso, como no voy a echar chocolate, pues hay que echar un poquito de azúcar. Las vamos a meter al horno. Lo tenemos ya precalentado. ¿A qué grados? 170-180 grados, según el horno. Y pues el tiempo... Pues cuando la vea doradita, hay que darle la vuelta. Sacar y darle la vuelta. Y meter un poco más. ¿Cuánto puede demorar aproximadamente? Aproximadamente 20 minutos. No más. Entre que das la vuelta y todo. Pues nada, al horno. Bueno, Aline, esto ya está. Pues ya está. Ahora es solo comer. Las hemos dejado un poquito para que no estén tan calientes. Y nada, yo me dispongo a probar porque todo lo que nos preparan nuestras anfitrionas no me puedo resistir. Tengo que darte las gracias. Muchísimas gracias. Vosotros. Muchas gracias por venir. Y nada, ya lo saben, señores. Si quieren más información sobre cocina para celíacos, www.dulcecocinasingluten.com. Y voy a probar que no aguanto más. Ahora, muchísimas gracias. Y por supuesto a la cocinera que nos ha traído aquí al plato de Guadalajara al día esta receta. Recordamos los ingredientes de estas palmeritas para celíacos. Harina sin gluten, unos 600 gramos más o menos. Margarina, 300 gramos. Agua tibia, 250 ml. Leche tibia, igual cantidad, 250 ml. Azúcar, 10 gramos. Y 5 gramos de sal. El procedimiento para elaboración de la receta. Mezclar la margarina con unos 50 gramos de harina. Hasta que se haga una parte y una masa homogénea. Y luego lo reservamos y lo dejamos un poquito que se guarde. Mezclamos la margarina con el agua, la leche, el azúcar y la sal. Hasta que quede homogéneo y lo mezclamos con la margarina reservada. Después lo amasamos y lo pasamos con el rodillo, como hemos visto con esta maestra y nuestra cocinera. Hasta hacer una fina lámina. Después vamos añadiendo poquito a poco el azúcar. Y lo vamos doblando, vamos doblando esta masa para hacer la forma de una palmerita. Lo cortamos, le hacemos la forma y lo recubrimos con azúcar. Lo horneamos aproximadamente, aunque muy pendientes del horno, unos 20 minutos. Hasta que ya estén doradas y listas para comer. Ya lo hemos visto con una receta bastante sencilla para poder hacer y además sin gluten.